¡Hola! ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy chidos todavía en esta cuarentena, ya estamos por salir también y pues hoy es una gran noticia, es nuestro primer vlog y aparte me invitaron unos compañeros que tienen su podcast yo creo que los van a encontrar en el YouTube como Estudio Ripper, los de la otra cuadra y pues ahí estaremos, seguiré grabando por ustedes ¿Cómo están? ¿Qué onda carnales? Aquí estamos con el weeparker para un capítulo de... ¿cómo se llama? Vamos a hacer aquí un caladero Aquí el amiguito Luis Dicen que nosotros hacemos un podcast en internet Dicen las malas lenguas Por aquí estamos armando la mesita La mesita, el set Aquí es un detrás de cámaras de nada que mostramos nosotros Próximamente van a ver ese Mario en mi estudio Me lo voy a robar amigo Gracias Beto Díganle al parque, díganle a mi compité el parque que me los deje llevar Pero no es mío wey, mírense wey Ah, díganle a Luisito que ya lo regale para el estudio Gracias Beto, gracias por... Que este set se arma en el satana de mis padres ¿Qué es lo más chido wey? Al underground ¿Tú vas a mandar saludos a alguien carnal? Nadie, nadie me quiere wey ¿Estás grabando? Ya, ya está todo listo Ya, ya está todo listo, todo preparado Acá está el tipi, acá está nuestra camarita Este es mi móvil ¿Estamos listos? ¿Va a salir? ¿Qué? ¿Qué es eso? Nos somos la pura mamá Una disculpita Bueno, pues estamos a la mitad de esta onda Estamos descansando ¿Cómo están? Yo grabo desde aquí De hecho ya no más prende la cámara Sube más prende la cámara Y ya nosotros acá salimos Sí, ya no salgo Lo que sale aquí es una pinche holograma wey Eso dije wey wey Es una muñeca inflable wey 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 Modificada wey Efectivamente, muy guapo ¿no? No se vayan a sentir mal Si a alguno les llevo el tema Por favor amiguitos Efectivamente, no sean culos No es como si no 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 Exacto Bueno, no se van a seguir de pinches Ya bueno, no se los spoileo Les voy a valer verga Pero simón Seguimos honesto Ustedes que Ustedes que necesitas Una mala noticia que tenemos Es que Nos jalaron los cables bien Wey, sí estaban bien Este, les quería dejar en evidencia Que este wey no sabe conectar Unos micrófonos A unos laptop Que la verga El puto odio salió de la chingada Y ya grabamos una hora Y luego Y luego Yo que pinche culpa tuve Ahí está un pinche hoyo Ahí lo clavé Ahí está Está mal Bueno Hizo lo que se tenía que hacer Tenemos que volver a grabar amiguitos Mi pedo Eso pasa siempre Ni modo Creo que es la primera vez que nos pasa, ¿no? Ah, yo soy el Ya me voy Bueno, en todo el capítulo Es la primera vez que nos pasa, wey Porque Bueno, otra vez nada Pasaba que te dabas cuenta En el momento que no estaba conectado Ah, que llevamos grabado como dos minutos Y no estaba conectado, wey Dices, bueno, no hay pedo Pero, pues ahorita todo Pero todo el programa, no Es la primera vez que nos pasa Pues del video todo se salva, wey Porque como ese Nomás tiene un micrófono ambiental, wey Y se escucha fuerte Pero el labio, ¿no? Hey ¿Qué pedo van a hacer? Sí es esto ¿Tones? ¿No te agravamos otra vez? Cosas de Amigos de comunicación Sí, echamos buena plática ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Ya terminamos todo este pedul Ya estamos recogiendo Ya estamos recogiendo nuestras chivas Después de un intento fallido de un capítulo Salió una un poquito mejor Exacto, Lupe Síganos Síganos Nosotros somos sus amigos los de la otra cuadra Escuchen nuestro podcast Spotify Y lo tienen Esteban al streaming en YouTube Ya se lo saben Sí, sí, sí I will Bueno, pues Los que no sabían quiénes eran Él es Luis Un buen amigo de la escuela Igual estudiando nuestra bonita carrera de comunicación Y por acá tenemos a nuestro buen amigo Parker ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Qué tal? Y bueno, pues ellos también tienen su canal Un poquito Les pude mostrar un poquito de lo que ellos hacen Y cómo es su estudio por ahora Nuestro... Aquí grabamos en el sótano de mis papás Aquí en los pines Pues igual que a todos, ¿no? Todo proyecto tiene que ser buen apoyado Y pues váyanos a su canal Nos pueden decir cómo pueden ser en nuestro canal Y gracias Claro que sí Claro Nos pueden escuchar Nosotras al nuevo tenemos mientras un programa de podcast Lo pueden escuchar en Spotify y en iVoox Spotify y en iVoox Hay para los que quieran Y no cuenten tal vez con una cuenta en Spotify No tienen... No tienen... Sí, pues creo que se quejan Entonces, la neta Y en iVoox ahí los pueden encontrar como... Los de la otra cuadra Los de la otra cuadra Y en iVoox es totalmente gratis Ahí no tienen que pagar nada por escucharnos Exactamente Pero si les late más la onda de ver el video El video también Cerramos el stream Nosotras hermosas caras En YouTube En YouTube Nos encuentran como Estudio Reaper Estudio Reaper Exactamente También en Facebook Estamos como Estudio Reaper Ahí es una pequeña página En la que nos gusta Pues de vez en cuando compartirles Una que otra cosa cagada Y echar un poco De todo este cotorreo del podcast Y... Pues redes personales A mí me encuentran en Instagram Como Parker Punto 6 Punto 6 Punto 6 Ahí me encuentran como Rotting Guión bajo Luis De igual manera Les estaré dejando En la cajita de descripción Todos los enlaces Para que vayan Y bueno la verdad Chequen este buen podcast Quedó muy padre Y muy chido Y gracias por la invitación Gracias a ustedes por invitarme Ya me había tardado en venir Muchas gracias por Lo que hacen la verdad Más que nada Y algún mensaje Que le quieran dar al público Pues para empezar Gracias también por compartirnos Todo nuestro material Aquí en este En tu canal Y pues nada Que la neta Apoyen mucho Este tipo de material Porque Apoyenlo La neta Muy pocos se dedican A darle un poco más de Y énfasis a la música Porque la verdad Es un tema Que tiene tanto de Que es mal pagado En algunas ocasiones Y no le prestan La suficiente atención Y la neta Yo sí he visto Tus dos que tres entrevistas Que he tenido Y están Sí, sí se las ha Sí, ahí Hay calidad Ahí te das cuenta Realmente cuando quieres Hacer las cosas Sí, si vamos Vamos poco a poco Y pues váyanse A dar una vuelta También a su canal de ellos La verdad Están haciendo cosas Muy, muy, muy chidas Y pues más que nada No apoyarnos En todos los aspectos Por eso Hay que apoyar Todo tipo de proyectos Y dar lo mejor Con ellos también Sí, recuerden En vez de Tirarse caca Entre ustedes Mejor levántense Le mantengamos todos Entre todos Apúyense Porque está en la chingada Pues sí, está cabrón No se sientan La octava De la vida Están en todos lados Sí, culeros Hay en todos lados Para hacer una comunidad Que nos haga crecer más Que nos haga Hacernos para abajo Todos para arriba Todos para el mismo lado Dijera Efectivamente Vamos todos para todo Y bueno Pues muchas gracias Y esto está un petgón Yo soy Beto González Nos vemos hasta la próxima Recuerden darle like al videito Y suscribirse Bye Bye Ya está ¿Qué vas a decir? ¿Cómo nos vas a presentar, güey? Como el changas Somos Neolifans No, Neolifans Sí, Neolifans Eso es todo Pito Pito Hola Ahora sí Dime cómo te llamas Pásame 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 Dime cómo te llamas